Hola amigos de todos, estamos aquí en un nuevo video por el canal, estamos aquí en Clash Royale y se me lengua la traba, pero bueno, podemos comprar el mago, pero en este momento no lo estamos utilizando así que me da un poquito igual, y bueno, como ustedes saben, bajé de arena, estoy tratando de subir pues es supremamente difícil, no sé por qué, pero bueno, vamos a abrir un cofre gratis bueno, no, y sí, viene bien la valquiria, pero no la uso mucho, pero bueno, es que no falta la descarga en todos los cofres y otra valquiria, eso sí, a ver, cofre de coronas, vámonos, dos gemas sí, gorda de esbirros, también me viene bien quince flechas no tanto, cañón menos, y cohetes sí me viene bien, ¿por qué? porque cambió un poquito el mazo, pero bueno de hecho era el, creo que era el que estaba utilizando antes, bueno, en fin es que estaba llamándolos por Skype y me dijeron que no me habían respondido y hasta ahora me responden bueno, así que vamos, es que las cosas que me salen no son cartas que yo uso, pero bueno horno tampoco es que la use mucho y nada, vamos a luchar vámonos a ver qué puedo usar, no tengo idea, pero vale vamos a intentar que nos haga el menor daño posible y nosotros el mayor daño posible, ¿no? vale nos está destrozando esta torre pero no tanto como nos va a destrozar esta si llegan los esqueletos es que está imposible, ostras, vamos es que era imposible derrotar a ese ese gigante vamos a destrozarles a ver bruja vamos a ver, Dios, ¿por qué? y no sería imposible, a ver perfecto para decir que no nos haga mucho daño no está haciendo mucho daño, ¿no? pero bueno vamos a ver, vamos a ver le derrotamos ¿por qué? vámonos, le derrotamos eso estuvo bien ahora a intentar derrotarle la otra torre ¿por qué? porque él también nos va a derrotar la nuestra así que vamos a intentarlo bien jugado, vale, gracias y flipas y tú también buena partida porque flipas como destruye las cosas súper rápido a ver Dios, no me está gustando nada ese combo que él hace pero ahora tengo la oportunidad de hacerle esto no, destruyanle destruyanle oh casi casi la liamos partida pero bueno a ver, vamos a ver furia furia, furia furia de mi amor vámonos 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 Dios bueno, alcanzo a hacer algo algo mucho pero bueno no, 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 no perfecto, ahora nos toca destruirle la otra torre ¿por qué? porque si no se la destruimos vamos a perder yo no quiero eso destruyanle esbirros destruyanle puso las arqueras un poquito tarde pero bueno a ver, vamos a ver vámonos vámonos bruja por aquí perfecto y tenemos que destruirle destruyele destruyele por Dios Santo vámonos perfecto y esta la ganamos esta la ganamos porque la ganamos vámonos flipas a ver perfecto cofre de plata y vamos a ver siguen luchando notificaciones de YouTube este momento me dan igual amigos no quiero dar mucho spam pero tal vez en este canal se van a venir de nuevo se van a ir de nuevo el juego llamado Roblox ¿por qué? porque estoy intentando arreglar mi PC o sea es que no es que esté dañada lo malo es que no puedo jugar casi ningún juego entonces pues he decidido casi no usarla que pues era un poquito mejor ¿no? pero este tipo me destruye en un par de segundos y eso no me agrada nada ¿por qué? porque es una legendaria y me acaba me puede acabar no 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 perfecto ya le acabamos a ya le acabamos la bruja y ya le acabamos el dragón infernal que en este momento tenía ahora a ver si le destruimos la torre va a estar mucho mejor ¿por qué? porque ya no destruyó la nuestra y pues vamos a perder si no le alcanzamos a destruir la la de ellos no me pongas un dragón infernal por amor de Dios ese dragón infernal me la va a liar muchas muchas pero muchas veces igual que si pone esto perfecto es que Dios a ver destruyele destruyele eso perfecto y ahora golpe máximo vámonos oh perfecto le alcancé a destruir no me la creo bruja 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 a ver daño háganle daño háganle daño y no le alcanzamos a hacer mucho daño que digamos pero sí a ver esto más bebé dragón sería muy bueno pero no si me pones eso claro es que también hay que pensar eso no la liga es farda perfecto a ver ahora a ver a ver a ver tengamos un poquito de sentido común por tres segundos que esto está siendo imposible a ver destruyámole está muy complicado esto a ver tenemos que sacarle un bebé dragón también si podemos porque porque si no nos va a destruir muy fácilmente a ver perfecto y tampoco tan perfecto porque porque sigue teniendo el el dragón infernal por más que lo lo matemos una vez va a seguir vivo vámonos perfecto eso estuvo muy bien de nuestra parte a ver y que le vayamos a destruir eso a ver a ver a ver tú estás demente es que adiós no me la creo es que no me la creo mire es cierto es cierto y por eso estoy haciendo este vídeo y por eso vas a perder vámonos vámonos con dragón infernalito es que no me la creo es que está imposible unos premios para mí a ver vamos a meternos uno de Brian y está en el fuerte el peca este Brian ¿no? este Brian es un amigo mío podemos trolearle un poquito ¿por qué? porque en este momento él no está viendo mi vídeo ya que lo estoy grabando hasta ahora ¿no? y él no sabe que yo estoy grabando así que le si lo matamos lo vamos a cojonar a ver tiene muy buenas cartas pero es que tampoco tiene muy buena defensa él quiere centrarse en el ataque igual que yo lo malo es que igual que yo le destruimos muy bien a ver si le destruimos eso el bebé dragón está perfecto vámonos se imagina que que él consiga una legendaria y yo no me mato o sea imposible a ver tenemos que destruirlo perfecto y una furia por acá y ya está destruido tal y cual y tal pascual mira tal y cual y tal pascual vámonos chaval somos la leche el cordero excepto si me pones un montapuercos que ahí si ya la liaste padre pero al mismo tiempo no ¿por qué? porque si ponemos una horda de esbirros defendemos muy bien a ver él nos puede atacar pero él no sabe que a mí me ha destruido una yo la he destruido dos y tampoco sabe que yo estoy grabando quiero que pierda y decirle de una vez ¿sabes qué pasa? hay un pequeñito problema ¿sabes cuál es? que estoy grabando madre mía y asustarle y que flipes Dios vamos a esperarnos vamos a recargar un poquito y ya no vamos a recargar un poquito ¿por qué? porque nos vienen y yo creo no me la creo si quité la horda digo el ejército el ejército de esqueletos o sea de verdad lo quité es que no me acuerdo entonces pues por eso lo digo ¿no? no me pongan montapuercos en mitad del camino que te voy a destruir todo vámonos furia y muerto muy buena partida men todo muy bien para ser tú no mentira vamos a ser malas personas y a decir que está a ver si le Brian estaba grabando ¿por qué? porque él no sabe Brian a ver vamos a escribirle bien Brian estaba grabando a ver qué me dice a ver qué me dice mientras tanto vamos a jugar otra lucha a ver si alcanzamos a destruirle flipa a ver vamos a hacer una recarga de 5 5 lo quería a ver esto y esto pero no debía haber puesto la bruja antes eso adelántala adelántala eso está perfecto perfecto tampoco eso está tan bien ¿por qué? porque si me pone eso y porque ahora todo le da por poner eso Dios tras de eso que me van a destruir me destruyeron la torre o sea no es que me la vayan a destruir es que me la destruyeron no córranse de ahí creo que quedaron un poquito flipadas ostras no no se vaya para el otro lado bueno en fin eso es bueno porque mientras eso le atacamos bien mejor me cayó vamos a recargar vamos a recargar otro 5-5 perfecto a ver a ver a ver esto está mal esto está muy mal me va a destruir no 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 es que me vaya a destruir es que me destruyó no Dios está muy difícil está muy difícil pero no te pongas a atacar a ellos no seas tan imbécil imbécil atacala perfecto ahora obligatoriamente gracias a ellos necesitamos destruirle esta torre alguien nos está viendo que no sé quién será pero aún así vamos a destruirle no me la creo no me la creo sea lo que sea tenemos que destruirle y una vez por todas porque no perdemos por lo menos que quede en una muerte subita sería muy bueno no 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 a ver es que está muy difícil es que está muy difícil bueno ya llegamos ya llegamos a los 15 minutos eh ah Juan ya tiene wifi estás grabando Juanma Brian dijo que sí ah ok es que están hablando Brian Brian con mayúscula y Brian con minúscula vamos a decirle sí pero voy a terminar el video vamos a hacer una última y finalizamos el video porque porque yo siempre dije que 15 minutos y ya pasamos los 15 minutos a ver perfecto no está muy bien que me lance bolas de fuego ¿por qué? porque no me hace mucho daño pues no es no es lo mejor del mundo ¿no? vamos a ver vamos vámonos vámonos mire mire atentos a la destrucción épica rayos no funcionó ¿por qué? porque vino un tipo y me la destruyó me destruyó la destrucción épica suena extraño decirlo así pero si me destruyó la destrucción épica muchas gracias por dejarlo vivir tanto tiempo ¿por qué? porque ahora me da igual hasta la vista muy buen juego y ya adiós bueno entonces no sé una última cosa que decir sí ¿qué pasa? hasta la próxima adiós